Bueno, estamos de regreso para enlazarnos con Adolfo Ponce La Garza y su comentario político de cada viernes, donde, bueno, sin duda esta semana no le van a faltar temas. Afito, ¿cómo estás? Muy bien, Arondo, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa. Pues no, no temas hay ahora sí que para clasificarlos por grados, por de temperatura, por orden alfabético, por nombres, como lo quieras. ¿Con qué vas a empezar? Mírate que, digo, sin lugar a dudas, el que llama mucho la atención es lo que fue ya la, ahora sí, salida, salida, de la salida de Claudia Navarrete como delegada de la Secretaría de Sede Sol. Que dicen que no se había ido, que ahí estaba, que debajo del escritorio firmando cosas. A ver, eso es lo que, por eso la gente está molesta, ¿no? Y me refiero con lo que es el sistema político en general, porque ya no vamos a ponerle colores al tema. La gente le molesta, uno, el engaño. Y dos, la corrupción. No hay que olvidarnos que en el estado de Guanajuato la segunda preocupación, de acuerdo a la encuesta del Inegi, es la corrupción abajo de la seguridad. Entonces, estamos hablando de que siempre se dijo, y así se manifestó, de que había actos de corrupción, de que se estaban investigando, que había denuncias penales, y que había implicados que estaban solicitando la justicia para poder llevar a Claudia Navarrete ante el tribunal. Así fue como se dio, y que por eso salía. ¿No lo manejaron los enemigos de Claudia Navarrete y de otros grupos políticos? Pues no. Si lo manejaron o no, ellos nunca lo desmintieron. Esa es otra de las cosas que también tenemos que ver. Jamás se dijo, no existe, esto es un golpeteo político de parte de un grupo determinado. Pero eso fue, inclusive no nada más lo manejan los enemigos de los otros políticos, sino parte del mismo gobierno federal, quienes así también lo dan a conocer. Bueno, y el papelón que vino a hacer Alberto Díaz Cuervo, ¿se llama? Díaz Cuervo. Jorge Díaz Cuervo, ¿no? Viene el coordinador de los delegados o el jefe de los delegados o llámale el director de delegados de la secretaría y viene a hacer una serie de declaraciones totalmente inoportunas en relación a que todo está bien, a que sale ella inmaculada, pulcra y santa de la delegación. ¿Les faltó decir que era la mejor delegada que hubiera habido en la historia de la delegación? Todo esto huele a un pacto político, ¿no? Ya vete, ya no me hagas pataleo y te decimos que todo está bien, ¿no? A ver. O sea, negociando la ley, pues. Estamos ante una negociación, ante una concertación de salte para que no me hagas un pataleo político por el interés de lo que representa el grupo a quien pertenece, Claudia Navarrete, que es Gerardo Sánchez, y su interés de andar buscando ser candidato a gobernador. Y estamos viendo una concertación o una negociación de violaciones a la ley, de actos de corrupción. Entonces, donde es más importante, otra vez, el pacto político, que el cumplir y hacer cumplir la ley a costa de quien sea y de como sea. Y ahí sí le ponemos un poquito de sabor y de crítica partidista. La gran mayoría de las personas en el estado de Guanajuato y en el México de hoy, critican al PRI de sola par actos de corrupción de sus gentes por intereses políticos. ¿Y no es cierto? Si el presidente Peña está empezando unas semanas y unos sistemas y una serie de eventos para lo de anticorrupción y traemos lo del fiscal atorado y traemos una serie de cosas y seguimos haciendo este tipo de situaciones y de componendas, entonces, ¿por qué nos prestamos a eso? Esa es la gran pregunta que debemos de contestarnos, ¿no? Y sobre todo, no importa el daño que se haga. Vale más, ¿sí?, un arreglo político a favor de un pretenso a candidato. Bueno, yo te preguntaría, ¿está el PRI para eso en Guanajuato? No. Donde son segunda fuerza política y con serios problemas. El PRI no está para eso en Guanajuato. El PRI en Guanajuato está para demostrar que se acaban radicales absolutamente los actos de corrupción de sea de quien sea. Y un buen juez por su casa debe de empezar. Si es que hubo ese tipo de conducta fuera de la ley, deben de castigarse. Eso es lo que el PRI debe de demostrar. Bueno, como el PRI no tiene remedio, déjenme pasar a otro tema, ¿no? Vamos a otro tema. ¿Qué opinas de lo que pasó en el Congreso ayer? La inopinada reforma constitucional para crear la fiscalía autónoma. El hecho de que se mantenga el transitorio de que quien esté ocupando la Procuraduría de Justicia en 2018 puede ser designado fiscal autónomo por nueve años. Y como dijo la diputada panista Livia García Muñoz Ledo, pues Amarripa puede ser candidato perfectamente a echarse nueve que tendrá el 2018 más otros nueve y llegar a 18 años como el funcionario más poderoso de Guanajuato. Bueno, yo a mí me haría la pregunta, si la modificación de la ley se hace sin nombres y apellidos, oye, es una forma muy distinta de ver la situación. Y si se requiere para hacer en coordinación con el federal, vamos bien, estamos de acuerdo. Pero hacer una modificación de la ley y en ese momento saltar con nombres y apellidos, pues casi casi estaríamos hablando de que sería una camisa hecha a la medida. Y eso es lo que no debe de ser, porque lo que tenemos que preguntar... Pero y aparte de eso, la posibilidad de que tengamos un procurador de 18 años no te causa escozor, no te provoca ningún temblor interno. A lo que deberíamos de preguntarnos es si los resultados del Estado han sido tan notoriamente buenos... Bueno, pero aunque fueran buenos 18 años, por Porfirio Díaz o qué... Es demasiado tiempo, sí, para ser procurador del Estado. Y sin números buenos que lo estén avalando, como lo estamos viendo... Te noto muy tibio, pensé que ibas a ser más radical con el tema. Perdón. A mí se me hace un auténtico escándalo. Es, es, o sea, sí, es de... Y que la oposición lo haya semi-avalado peor. Bueno, pero ¿cuál oposición? Vuelvo otra vez a lo mismo que hemos venido señalando, ¿cuál oposición? Entonces, pues, claro que lo van a sacar. Y 18 años para tener a Samarripa allí... Pero además, no es la primera vez que el procurador prepara un show, ya lo ha hecho varias veces. Y ayer presentó esta rueda de prensa para decir que estaba aclarando un secuestro en San Miguel de una norteamericana, más un asunto de alto impacto. Y hoy resulta que el único detenido, pues, parece que no es. Entonces, usted disculpe, y los demás se escaparon. Y lo critican seriamente por estos medios nacionales, que se le adelantó a la PGR. Está, está Reforma en Templo Mayor, que saca la nota y está el Excelsior. Exactamente. También, en sus ojos, saca la nota y se los dijo, señores, por colgarse la medallita, ustedes la regaron. La PGR lo tenía a toda la banda, no nada más a una persona. Y había adelantado la posibilidad de que no estuvieran cumpliendo con la nueva metodología y lo iban a sacar libre. Iba a salir libre. Entonces, pues, es una medallita de, oye, rescatamos a la víctima. Qué bueno, es positivo que se rescate a una persona privada de su libertad. Es loable. Pero se me hace terrible utilizarlo políticamente. Es terrible. ¿No? Que es terrible, sí, que pudiendo haber atrapado a los que están delinquiendo y a los que están recuestrando, que es una banda muy particularmente enfocada en San Miguel de Allende. Oye, si los pudiste haber acabado de raíz, ¿por qué no lo acabaste? Por ser inoperante, por ser pretencioso. Por quererte quedar en el cargo nueve años más. ¿Cómo por querer quedar en el cargo? Por hacer jugadas políticas con la administración de justicia y con la procuración de justicia. Eso es lo que debe de ser condenable. No, eso y todo, ¿cómo? Si no hay nada salvable. Así lo veo yo, ¿eh? Nada. Que utilicen una reforma constitucional para perpetuar a un funcionario. Lo único salvable que yo sí veo es el rescate de la persona secuestrada. Es así. Es lo único salvable. Todo lo demás es condenable, criticable. Y donde se debe de investigar seriamente qué pasó, ¿eh? Porque no te lo está diciendo cualquier hijo de vecino. Te lo está diciendo la PGR. Señores, cometieron este error por esto, por esto y por esto. Y estamos molestos. Muy bien. Fito, pues aquí vemos cómo evolucionan las cosas la semana que entra, ¿te parece? Me parece. Y donde ya va a haber también nuevo delegado de Cedesol. Ya hay nuevo delegado de Comunicaciones y Transportes. Por cierto, una gente que no sabe nada del tema obra pública. Pero bueno, pues aquí nombran a cualquiera. Y a ver a quién viene a Cedesol. Vamos a ver a quién viene. Suena mucho... Adrián Hernández. Adrián Hernández. O sea, buscándole chamba a los cuates, nada más. De Dolores Hidalgo. Pues vamos a ver, a ver qué sucede. A ver qué pasa. Se supone que el lunes tendremos noticias. Eso es lo que se dice. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hay que ver. Buenas tardes. ¿Vas a decir algo? No, no. Te iba a decir, te iba a comentar en relación a lo del nuevo delegado de Cedesol. Con las declaraciones que vino a ser diez cuervos. No dejan muy bien parado a quien vaya a ocupar esa cartera, ¿eh? ¿Por? Pues porque simple y llanamente con qué cara van a poder actuar y decir que no cometen actos de corrupción o no va a hacer favoritismos electorales o no va a buscar lo que es del beneficio de la aplicación de los partidos. Si, al final, viene a haber componendas de perdonarlo por cuestiones y arreglos políticos de alguien más, ¿no? De algún padrino o alguien más. Digo que es el PRI. No, déjame. Y que no tiene remedio. Muy bien. Luego delegado. Muchas gracias. Saludos. Bueno, el comentario político de Fito Pons. ¡Gracias!